El presidente que vamos a usar. Es la camiseta que más atraviesa. Llegan los dueños del país. Ahí va. Hay que embarazo obligado. Obligado. Vete a los presos. Vete a los presos. Hay problemas. Hay problemas. Hay problemas. Hay problemas. Los padres le podrían dar un chance. Hay problemas. Hay problemas. Hay problemas. Es el problema. ¿Quién sabe si lo saltamos? La mató. La mató. La mató. Sólo así. No. Se fue el otro preso. Ay. Qué loco este. Ay mi madre. Quería atrás que el presidente era el tipo. ¿Por qué dime tú? Qué es lo que mi gente de bien adentro? Para que te enteres de la noticia más rápido que Flash. Para que la noticia te llegue primero que todo el mundo. Y para que formes parte de la familia de bien adentro. Tópale el botoncito rojo ese que tú estás viendo ahí Después dale a la campanita Clic Y ya Bien adentro, donde se habla la verdad Coñazo No hay carretera sin puente